Coldplay, Milei Cirrus y Luis del escenario a la pantalla. Si estás con ganas de aprovechar el fin de semana para mirar una buena película, te traemos 5 opciones. Los músicos y bandas que decidieron hacer de sus giras grandes registros se transformaron en un boom, documentales que en los que podemos ver todo lo que sucede detrás del escenario. Entre concierto y concierto, con entrevistas y data exclusiva que hace delirar a muchos fans alrededor del mundo están copando cines y plataformas de streaming. A Love Toast of Voices ya se estrenó en cines locales. ¿De qué se trata? De una película que cuenta el vértigo que implicó el fenómeno One Direction en la carrera de Louis Tomlinson. A través de la edición de imágenes caseras, registros de su gira como solista de 2022 y entrevistas íntimas en las que se puede ver al músico lo mejor de su carrera pero también en el peor momento de su vida, la muerte de su mamá. Entre el 19 y el 23 en cines de todo el mundo, estrena Music of the Spades, Life at River Plate. Un documental que retrata la serie de 10 shows La Banda en Buenos Aires, que está plagada de imágenes inéditas. Entrevistas y backstage de cada fecha. La película es un reflejo de lo que la banda vivió en la ciudad, donde fueron recibidos por miles de personas que llenaron tantas veces el estadio de River Plate y en la que se sintieron locales. Durante dos semanas se los vio pasear y disfrutar de las calles porteñas como si fuera su casa. Para los que prefieren quedarse en casa, Disney más estrenó Milley Cirrus, entre Sumer Vacation, Bagyard Sessions. Una película documental en el marco del estreno del octavo álbum de Milley. El plus, está filmada una casa que ya conoces, la del video de Flowers que supo ser la mansión en Los Ángeles del gran Frank Sinatra. Miss Americana es un seguimiento de la vida de Taylor a lo largo de varios años. Fue estrenada en el Festival de Cine de Sundance de 2020. Se trata del retrato crudo de la vida de la cantante, una de las integrantes de la lista Forbes de los artistas mejores pagas del año pasado. Que incluye el registro de las grabaciones de Loebri revela un lado B grande que no todos conocemos, su compromiso político, su visión de las mujeres en la industria y hasta la decisión de hacer pública una denuncia por abuso. ¿Dónde podés verla? Está disponible en Netflix. Cierra? Drive Home 2 U es una roadmobile que sigue a la joven Olivia Rodrigo por la carretera desde Salt Lake City hacia Los Ángeles donde comenzó a escribir su álbum Sour. ¿Lo interesante? Ver el backstage de la grabación, las decisiones en las sesiones de mezcla. Verla trabajar en el proceso de escritura de cada canción y cómo ella misma va creciendo a medida que el viaje avanza. Una adolescente que reflexiona sobre sí misma y analizando cómo sus vínculos y relaciones impactan directamente sobre su producción. Para ver todo el contenido disponible en Disney y más de las clásicas películas de Walt Disney a las de Pixar. Los superhéroes de Marvel y la saga de Star Wars podés suscribirte acá.